¡Suscríbete al canal! 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 Se hace sobre el Riam Te quitas todas las cartas Hay un líder que creo que hace boost Así que es a lo mejor la manera de hacerlo Puede ser decente Esta combinación puede tener algún tipo de utilidad Nada del otro mundo, pero La puta es que tienes que jugar por cuatro planos Bueno, tiene disflex y barrera ¿Qué manera tienes de quitártelo de por medio? Estoy pensando Los counters no funcionan Champa Champa sería la manera para girarlo Para que esto no te pegue Bastante bueno A lo mejor le pude tirar un cold Para que no te haga el efecto Pero aún así Muy desagradable Son goja en potencia en un blocket Si tu líder es verde Y tienes una carta unison verde De coste dos o menos La juegas gratis Es un uno blocker Unique Unique es que no puedes tener más de una copia De estas cartas, ¿vale? Para tener dos permanentes Vegetta de Long Prime Super Combo Sacas tus Super Combos nuevos Que es diferente según los efectos Esta carta no puede ser jugada Por skills de ninguna área ¿Vale? Ok, Super Combo Si tu líder es verde Y tu líder es cuatro menos Robas carta Si tu líder es mono verde Cuando esta carta es jugada Tu oponente coge una carta de suma Y se la descarta Por uno Un cuatro que descarta Pero no puedes jugarla Con skills, vale Con skills La juegas por un verde Uf, porque claro Con esto podrías hacer dispo O sea, puedes coger el dispo De uno Que este de la draftbox 2 Lo bajas al campo Con la skill Vale, sí, sí Tiene bastante sentido Después de combar Puedes descartar Luego te lo puedes petar Para descartarle otra Buah O sea, juegas esto Con el líder mono verde Lo juegas con Con esto muñeco Y con el dispo Y te descarta Dos de la mano Por nada Encima se usa este Super Combo Para robar Le sacas ventaja Bastante desagradable Si tu líder es un Un Goku Verde Solo verde Cuando esta carta Es jugada Elige una Aquí se han dejado El intervalo De tener que ser dos puntos Robas una carta O ganas 10 durante el turno O sea, si es un 15 O robas una Bueno, sin más Nada del otro mundo Grilling Potential Unlocked Durante el turno De los oponentes Si tu líder es un Son Goku verde Si te pidas 4 menos Incremente el coste De esta energía En todas las áreas En 3 Es un 4 Vale, esto te funciona Con el Con el de Debet No, con el de El CM Pack 3 El ¿Cómo se llama este bicho? El de coste 5 Un Son Goku Super Saiyan De coste 5 Si te mataban un Krillin Cuando esta carta es jugada Elige una Esta carta gana Blocker Hasta el principio Del siguiente turno Vale Miras 5 cartas De top del deck Y añades una carta Unison verde De coste 2 No, de Si, de coste 2 A tu mano Vale De coste específico Quiere decir que son las Que tienen las dos bolitas De coste específico Lo juegas por 1 Vale Es que no me acuerdo Como se llama Final Shadow Son Goku Creo que se llamaba El Goku de Ese Goku era bastante bueno La saga de Namek Tiene sentido Pues es un buen reporte Para ese mazo A lo mejor el mazo Es un Goku verde Ahora El de doble strike Con el Kamehameha Puede tener sentido Pero lo he dicho Interesante O sea, sin más Interesante Bulma Life of Mame Cuando juegas esta carta Me hacen con el top Puedes coger una carta Unison De coste específico 2 O un Saiyan verde De coste 3 o menos Y por todo en la mano Un buscador estándar Nada del otro mundo Friesa Cosmic Horror Por 4 Un 20 Dual attack Cuando la juegas Eliges una O la haces Cada una Va a acercarse al rival O le quitas un marcador O un unison card Por 4 Por 4 Un 20 Removile ¿No os parece muy caro Este tipo de cartas? O sea Me parece como que Este tipo de cartas Están súper desfasadas O sea Removile es de 4 O sea Hay un removile De 4 Del mismo coste Que es un 20 Doble strike Creo que también Que encima le quita barrera O sea Le quita una barrera Pero quitar un marcador solamente No creo que quitar Marcadores sea tan 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 bueno Cuando esta carta Se mueve la batelaria Por una skin Lo ponen Te robas 2 Es un 2.15 Por un verde Coges un Un green Piesa De tu mano Drop area Y lo pones encima De esta carta Vale Esto ya tiene más sentido O sea Por 2 juegas esto Y bajas este muñeco Y si te lo remueven Robas 2 Bastante desagradable Porque con esto Ya O sea Estás jugando Un removile Esto te lo tienen que matar Si quieres que Vale Esto es bastante Más desagradable Vale Esto me gusta bastante más O sea Si tienes la manera más fácil De bajarlo Bien Pagar 4 puros Por esto Me parecía Bastante infumable Con esto bastante mejor Un freezer de 2.20 Vanilla Nada del otro mundo Vale El counterplay Ya sabéis que estos counterplays Se juegan Si tienes Dos o más Marcadores En una Unison card Vale Entonces lo juegas gratis Y no puedes activar Más counterplay skills De otras cartas Vale Al jugar esta carta Es decir Si juegas esta gratis No puedes jugar más counterplays Cuando esta carta es jugada Coges una batalla De oponente De costecito menos Y la haces cabo Muy buena Esta carta es bastante Bastante buena Porque este juego Esto vale Gratis Te bajo esto Te lo peto Fuera Aquí largo No quiero verte la cara Es un auto Importante Entonces Se le puede negar el auto Vale No se juega la carta Pues tiene un colt Por ejemplo Un royal El counterplay Este del royal El de El de rojo azul Vale Eso nos quita que La juega es gratis Pero este efecto se queda Vale El counterplay Ginju Backbone of the force Porque todas estas cartas Que hemos visto No son ginju force A todo esto No tenemos Tiene un lidar Si tienes al menos Un recun Un jace Un battle Y un guldo En juego Juega esta carta De tu mano Y no puedes Copiar No puedes jugar Copias de esta carta Durante el turno Vale Es un 4-15 Es muy flojito Cuando esta carta es jugada Coges una battlecard De oponente Y ganas el control De ella Si has ganado El control de ella Le das el control De esta carta De oponente Vale Bastante desagradable Entonces Ya Tienes los 4 muñecos Supongo que son bichos Muy de mierda Puedes jugarlos Muy fácil Bajas esto Le cambias el control A un bicho del rival Y es que elegir Y no es la barrera Eso es un poco Mierda Pero bueno Porque los bichos grandes Generalmente muchos Tienen barreras Pero bueno Para un mazo Así chulillo Puede volar Ginju The body snatcher ¿Natcher? ¿Se dirá? Si Algo así Esta carta gana Menos 10.000 Durante el turno De oponente Sería un 10.000 Doble strike Coges una battlecard Que tú has ganado El control De tu oponente Si coges una Con What? No entiendo Si lo funciona Coges una battlecard De la que has ganado El control De tu oponente Con Una Vale Con una de tus habilidades Y la matas O sea Le has quitado el bicho Lo pones en el O sea Le has quitado las habilidades Que Coges la carta Que la has quitado Con tu habilidad Y se la Mandas al drop Y juegas esto Si tu líder es verde Cuando juega esta carta Se juega Todas tus Ginyu Force Ganan 10.000 Vale Bien O sea Él también Supongo ¿No? Es un Ginyu Force Sí Pues sería un 30 Doble strike O sea Esto juega Al combo De te quito O sea Te quito el bicho Con el de arriba Te bajo este Y te quito La battlecard Y te quito la battlecard Para jugar esto Y tú has quedado Este Ginyu de mierda Bueno Veis Estos son de dos Todos Si tú tienes un Ginyu Force Cuando juegas esta carta Coges una Ginyu Force De coste 2 De tu manera Juegas Vale Cuando juegas esta carta Mira atrás del top Coges una Ginyu Force De De tu No Coges una Ginyu Force Y te la pones en la mano Vale Y el resto Las pones Arriba o abajo del deck Este Unique blocker Este Este es unique Vale Al final del turno Cambias esta carta Activo Y mira Tres del top Y las pones En cualquier orden Vale Este es para ordenarte Este te ordena Este te caga Vale Está bien porque Eso te frunza con el Ginyu A poder hacer cositas Unique Si tu líder es Ginyu Force Y descartas esta carta De tu mano Mira tres cartas Del top De tu deck Y ponlas en En el top O en el botón En cualquier orden Y una vez por turno Miras cinco cartas del top Y las pones en cualquier orden Vale Este es para ordenar O sea Todo el mazo Es para ordenarte cartas Es un mazo que es bastante malo Respecto a lo que es Hacerte un Swarm Y ya está Porque si te tiran Una limpieza de mesa Pierdes Pero mola O sea Porque tiene Tiene mecánicas Y chulillas O sea Lo que estás haciendo Básicamente Es bajar un montón de mierda Para tener 25 Para pegar Porque todos son 15 Misión unique Eso si no Puedes hacer un campo Muy spameado Así que es un problema Si tu líder es mono verde Y tienes una Green unison card En campo Si la carta Si la carta Que fuera a ser jugada Es de coste dos o menos Es puesta en En el dropar instantáneamente Y esto es un uno Vale O sea Por uno juegas esto Si tienes la unison Y le jodes Veo que todo el mazo Va a combar Con el Freezer unison dorado Porque ese Te pone cartas en el top Y así puedes hacer más efectos Dodoria Por uno Cuando esta carta ataca Ganador Strike Y más 10 Si te picas una vida Nada del otro mundo Es un Saiyan Kaba Pero Pero verde Es un 4 Un 5 Un 5 Vale Entonces es igual Zarbón Victory of Over Beauty Contra attack Niegas el ataque Y juegas esta carta Por 3 Cuando esta carta es jugada Coges Durante el turno de tu oponente Coges una batalla de tu oponente Y le haces Kaba Y coges una carta De la mano de tu oponente Y la descarta Es un counter Attack por 3 Es muy caro Pero claro Luego Niegas el ataque Te peto el otro Y te descartas una Viendo que juegas una cantidad De mierda Con esto Que no vas a querer pagar costes A lo mejor un turno 3 plano Con esto Tampoco es tan malo En ese mazo Es un 3-20 Después Puede intentar matar a la vuelta Nada del otro mundo Pero Por intentar hacer así Una idea Super combo normal Bueno es Fries Army Así que podéis intentar utilizarlo El mazo de Fries Army Fries Dark Infestation Este también podéis jugarlo Double Strike Drop Unique Si tu moneda tiene 3 o más de energía Cuando esta carta es removida La batalla Le pones Y lo hace en KO Coges una extra card De coste 1 De tu drop area Y te la pones en la mano Podrías cogerte el Celcame Supongo Es la carta que se me viene Más en la cabeza Más rápido O un counter Pones esta carta En el drop area Coges Una carta De la mano De tu moneta Y te la descartas Vale Te la puedes matar a si misma Para recuperar una carta De coste 1 En nuestra card Y todo este mazo El Freezer ese Que te voy a buscar Del drop Podríais utilizarlo Con la Freezer Army Healing Pod Porque con esa carta Resucitas Cartas verdes Siempre que jugáis un mazo De cartas verdes Del drop La Freezer Army Pod Es buena Porque una vez por turno Te resucita Te roba una carta Si resucitas un bicho Del drop Verde Y luego por 4 Puedes jugar un bicho De coste 4 Desde el drop Efecto Freezer Power Monger Vale lo siento Deflect Unique Vale si te aprendes Tienes una personalidad Con esta carta removida Añades una Que tiene un stack De coste 1 Lo mismo Pero en este caso Esta carta gana 15 y doble strike Se volvió un 30 Doble strike por 3 Muy mala Me gusta más esta Esta me gusta más Esta es carta De la ceja en control Esta es basurilla Dormán potencia Lo linset Esta carta la he visto Un montón Puedes jugarla Puedes jugarla Sin coste Si tienes una Nison card Vale Si tu líder Car es mono verde Coges cualquier número De battle card De tu oponente Que sea un coste total Dos o menos Y deshaces KO Adicionalmente Coges una carta verde De tu mano Y te la descartas Y si la haces Tu oponente Solo puede atacar Una vez más Durante el turno Importantísimo Esto no niega ataque Vale O sea si te pegan Con una battle card del 8 No niegas ataque Pero le petas hasta dos bichos Te descartas una carta Y solo te pueden pegar Una vez más Es una especie de Nimbus Diferente Con chaos y demás Pero Está bastante bien Es bastante buena Vale Sobre todo contra barajas De hacer swarm Bastante bastante buena Hipotéticamente Hipotéticamente Es muy buena De hecho Contra el mazo Del genju Porque Deja de vivo Pero vaya bien Está chulilla Me gusta Blue Impulse Si tu líder card Es verde Y tienes una carta Unison verde Reduce el coste De esta energía En uno Vale Esto cuesta uno Si tu oponente Juega una battle card Este turno Coges todas las battle cards Y les haces Y les haces KO ¿What? O sea Esto lo juegas en tu turno Y si tu oponente Te va a jugar una carta Durante tu turno O sea Literalmente te va a jugar Un counterplay O lo que sea Coges todas sus battle cards Y les haces KO Vale Como es chus Pasa por barrera Pero aún así Muy bestia Muy bestia O sea Cuidado con esto Green Unison Vale Si toda tu energía Es mono verde Puedes actuar Esta carta Counter Sin pagar su coste Es descartar Todas las cartas Vale O sea Te descartas 3 Y juegas esto Si tu tienes Una carta Unison verde En campo La battle card Que es jugada De coste 4 menos Se pone el drop area Y coges una battle card Y le haces KO Bueno Pues tampoco está tan mal Esta no está mal O sea Bueno Palmazo del freeze army Podríamos verlo Podría estar chulo Puede ser chulo Puede ser chulo One Star Ball Parasitic Darkness Esta carta gana Dark Dragon Ball En todas las áreas Coges una carta Y le haces Das 5000 Durante la batalla Vale Coges un freeze a card De coste 4 De tu battle area Y la pones Debajo No Pones esta carta debajo Juega un freeze a seno De tu deck O mano En el top de esta carta En activo Y coge tu deck Y barajealo Es decir Coge esta carta La metes debajo Y evolucionas A un freeze a seno Vale Esta carta es la que se desmeta A los seno O algo A ver si he visto En senoverse Pues tiene sentido Vale Pasamos al amarillo Gotenks Cuando esta carta ataca Te picas una vida Y robas una carta Es Broly Prácticamente Una vez por turno Si tu oponente juega Si tu oponente tiene Uno más de energía Cuando tu oponente activa Una extra card Robas una carta Es decir Cada vez que tu oponente juega Un counter attack Un counter play Lo que sea que sea extra Robas una carta Si tu vidas 4 menos Giras 2 de energía En activo Y le das la vuelta a esta carta Tiene exactamente Los otros dos efectos Solo que en este caso Le coge una battle card Y le cambies a rest Vale Si juega una extra card Y luego cuando activas Unión fusión Esta carta gana 5000 Y critical Una vez por turno O sea Vas a tener critical Casi todos los turnos Y os lo garantizo Vale Esta baraja es bastante Bastante molesta Es muy plana de jugar Lo juega en un submatch Contra Nulix Pero Muy pesada Sin Senron Esta baraja Me han hablado un montón De ella Pero todavía no sé Cómo funciona Así que la vamos a descubrir Aquí Todos juntitos Cuando esta carta ataca Mira 5 del top del deck Coges un Shadow Dragon Y te lo pones en la mano Al final del turno Coges un Shadow Dragon De tu battle Y lo cambias a activo Cuando tu vida Es 3 o menos O si tienes Una unison card De coste específico 4 Mucho coste Robas 2 Y cambias su energía Activo Vale Bueno Y al dar la vuelta Cuando esta carta ataca Robas una carta Enderezas Uy vaya estoy a meter el micrófono Enderezas un Al final del turno Enderezas un Shadow Dragon De tu battle area Y por 1, 2, 3, 4, 5, 6 Juegas 7 Shadow Dragon De diferentes nombres De tu drop area Un coste un poco caro Pero es un Finisher Supongo Esto supongo Que sea un Finisher ProLegendario Unison Por 2 Coges una battle card Del oponente Eligenadas para ir La cabeza rest Coges una battle card Del oponente De coste 5 menos en 3 Y la haces Muy mala No me gusta nada O sea Tenemos un montón De cartas que controlan Esto Esto que es común ¿No? Un común Pues carta Unison Un común Para que te salga En presentación Y la juegues Pero nada El otro mismo Super Saiyan Coneta Dynamic Fusion Si toda tu energía Está en res Es tu líder Es mono yellow Durante el turno Oponente gana 5000 ¿Vale? Muy buena carta Para defenderte Cuando tu oponente Activa nuestra card Le pones una marker A esta carta Bastante bueno Puedes coger Puedes coger dos Yellow cards En tu mano Descartatelas Y robar dos Un buen ciclo Aparte de eso Es muy bueno Por las energías Que veremos después Con Truxy y Goten Durante el turno Tu oponente Tu oponente Solo puede Cambiar dos energías Activo Vale Esto es muy desagradable Porque La juegas por dos Le pones más uno Le pones más uno Incluso puedes hacer un menos cuatro Matarte esta carta Y joderle Vido También es importante Que podéis jugar Unison cards Debajo de las cartas Para subir el coste Este coste es súper desagradable De hecho Esto es una muy buena manera De intentar que el rival Nos cierra el turno siguiente Bastante desagradable Y bastante molesta Sin embargo Sigo teniendo dilemas Con las unison Me parecen muy buenas Pero habrá que ver Poco a poco Vamos a estar en el meta Si juegas muy agro Estas cartas te las comes Vamos Como pollas Porque Son lentísimas Mechikabura Plotting Revival Es coste cuatro Es el que necesitaríamos Para el Shinsenron Blocker Una vez por turno Cuando esta carta Pierde un marcador Durante un ataque Coges una Pone en battle card Y la cambias a rest Cualquiera O sea Si tú le pegas esta carta Te va a girar una carta El rival Muy molesto Es blocker por cierto Así que obligatoriamente Puede incluso hacerte girar Un bicho Actívate Me enrobo una carta Coges una battle card Del oponente Le ignoras barrera Y les puede cambiar activo Hasta el final Del siguiente turno De tu oponente En resumen No te la enderezas Muy molesta Por cuatro Es una Opon en battle card Ganas el control de ella Y la cambias activo Teniendo en cuenta Que estos cuatro La vas a jugar por cuatro Y si no te la matan Turno que la juegas Juegas este Y el siguiente turno Esto Aparte que te da un robo Por tanto la carta Ya la has recuperado Lo que pasa es que es cara Es muy cara de jugar Y es mora amarilla Pero No sé yo Puede Podría jugarse En algún control Raro O en el Shinsenron Full control Full aguantar Pero es que no se han funcionado Dragones Ahora lo veremos Son Goku Absolute Anihilation No Anihilation Por tres un 20 Deflect barrier Unique Si tu oponente Es amarillo Tu oponente No puede activar Esta casa A no ser que Cambie una energía Suya Rest ¿Por qué haces ¿Por qué haces esto Bandai? ¿Por qué sacas Estas cosas Tío? Barrio Reflect Ya no te lo puedes Limpiar de ninguna manera Unique Obviamente No te jode Lo que faltaba Ya que puedes jugar Más de uno Esto es muy molesto ¿Vale? Juego tres Por tres Me giro Juego esto No puedo matarte Este turno Si juegas esto De finisher No en turno tres Esto es tu manera De hacer finisher No me gusta esta carta Me parece Una puta cerdada No me gusta nada Technic change Son Goku Unique Por tres Si tu líderes Yellow Saiyan Si tu oponente Tienes tres Más de energía Juegas esta carta De tu mano Por uno Juegas Un Son Goku Absolute Annihilation From your deck On top Discount Activo Muy bien O sea Juegas esto Por uno Juegas esto Desde el deck Bandai ¿Qué haces? Bandai Tío O sea Inactivo Por cierto Pego con esto Bajo esto inactivo Muy bien Juego esto Lo dejo en el campo A la buena vida Ya lo evolucionaré Por dos No por tres Por dos Que me sobra un mana más No 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 O sea Bájame Juegame esto Coño Y que ya está Y pues vale Pero no me lo facilites Tío Son Goku Adventure in You know Gana más 10 mili Critical Picándote una vida Al atacar Vale Es un 5 Nada del otro mundo Trunks patadas Clean Clean De Carles Clean Pues este bicho Lo mismo Counter Blast Son Gohan Si tu líder es amarillo Y tu vida es contra menos Cuando esta carta se usa como combo Robas una carta Y si es el turno de tu oponente No Si es tu turno Y tu oponente tiene 5 o más cartas en res Coges una carta Coges una battle card De energía 5 o menos en res Mood Y la haces KO Esta es muy buena Me intento jugar en Ulix Me acuerdo en su turno Era en mi turno Y fue como No amigo Ahora si es muy buena O sea En tu turno rival Puedes limpiarte un bicho Haciendo un combo Bastante buena Te quita absolutamente Todas tus necesidades De tener que jugar un removal Y pagar Y pagar costos Y cuando esta carta es jugada Coges una battle card de oponente Y la cambias a rest Bueno es por uno Me gusta mucho más el vegeta El vegeta de verde Es espectacular Pero desde luego Esta carta es bastante Bastante decente Vamos a pasar a la siguiente Son Goten Si tu líder es amarillo Goten's adolescence Vale El Goten's de líder Que hemos visto Coges una carta amarilla De tu mano Y te la descartas Y añades esta carta Del drop A la mano Y no puedes activar Este main skills De copias esta carta Hay un trunks Por ahí Que hace lo mismo ¿Vale? Son Goten Si tu líder Puedes descartar esta carta Y añadir un yellow Trunks GT De 15.000 de poder Energía 3 o menos De tu deck a tu mano Si os dais cuenta Esto es un 15 Esto es un 15 Ahora hablamos de la pan Miras 5 del top Y te coges un yellow Son Goke Trunks Son Goke Trunks GT Perdón Y Goten's adolescence Si has cogido Una carta Y si te descartas Una carta Has cogido dos ¿Vale? O sea Miras Coges dos Y te descartas una Ciclo No tiene mayor misterio Una pan Esto es una burrada Esta carta la mola un montón Vegetta Prideful Transformation Es un blocker 14 Puedes activarla gratis Si tienes una Unison card Con dos o más marcadores Y básicamente La carta jugada Es jugada en race mode ¿Vale? Y le puedes activar Más counter plays Es una Es una Es una Crasser ball Pero en bicho ¿Vale? Muy buen Y gratis Muy bueno Muy bueno Muy bueno Vegetta Airborne Pride Si tu líder es amarillo Y te vayas 4 menos Cuando esta carta es usada Como combo Robas una carta Y es un super combo Ah vale Es un super combo Coño Me quedo raidísimo Bueno esta carta es jugada Miras 5 del top Coges una carta unison De coste físico Dos O un saiyan amarillo De coste Tres o menos De tu deck Y te lo pones amar Es útil porque te busca Las dos cosas Y para el mazo Podrías llevar un par Sigue siendo lento Pero bueno A lo mejor si tienes drops De uno Aunque me parece Muchísimo mejor Obviamente Esta pan Esta pan Esta pan Me parece muy muy buena Porque te busca Un montón de cartas Pero bueno A lo mejor si quieres llevar Un par de copias más Para llevar 6 buscadores Puede no ser una opción Trunks que hace lo mismo Trunks que hace lo mismo Es que hacen lo mismo Vale Esto es una búsqueda brutal Porque esto busca del deck Y esto te descartas una mierda Que no necesitas Y te lo buscas del drop Por tanto vas a tener Union Fusion gratis Esa es la gracia del mazo Gotenks going out Attack Doble strike Dual attack Union Fusion De Son Goten GT Y Trunks GT Por 3 Robas 2 cartas Al jugar la Union Fusion Y cuando esta carta es jugada Coges una batalla de oponente Le ignora las barreras Niegas sus habilidades Y le haces KO O sea Muy buena Porque no pasa por nada O sea Literalmente te mata lo que sea Tiene que estar resteada Eso sí Pero bueno Es un 25 doble strike Muy molesto Y dual attack Vamos a ver unos cuantos De estos Veis otro Gotenks En este caso es de 2 Cuando juegas esta carta Con una batalla de oponente Le negas las habilidades Y robas una carta Y puedes poner esta carta En el bottom Y te coges 2 Y te los pones en la mano Pegas con esto Haces el efecto Le das la Tiene que llegar al proyecto Le das la Te lo vuelves Le das vuelta a tu líder Enderezas tus energías Bajas otro bicho Porque tienes otra vez El Trunks y el Goten En la mano Lo mismo Exactamente lo mismo Deck muy plano Deck full pegar Gotenks de Power Of Fusion Exactamente lo mismo Pero doble strike Cuando esta carta es jugada Coges una batalla del oponente En res Y haces scout Y robas una carta La pones en el bottom Y coges un Songoten Y un Trunks De tu dropar Y te los pones en la mano Mola mucho el deck O sea No es la puta pollísima De la hostia Pero Es un deck plano Y que funciona bien Tiene un motor de búsqueda Muy sólido Tiene un motor de robo Bastante bueno Tiene destrucción Muy decente Para gente que queráis Jugar un mazo potente Pero que no os queréis Dejar todas las pelas Y joderos vivos de dinero O que queráis Un mazo full de pegar Y que no queréis Un mazo de bicherío Solamente y ya está Pues buscad esta alternativa Porque es bastante Bastante chula Bulma Devoted Supporter Counterplay Si tu líder es mono yellow Y tienes una yellow unison card Si la carta fuera a ser jugada De coste 2 o menos Le niegas a villas Durante el turno Que es jugada Juegas esta carta O sea Esto es una Call Blood Bass Para costes 2 Está bien Sin más Está bien Es un counterplay Tiene habilidad de counterplay Por paso no pasa por auto Y esto quiere decir Que el deflect El deflect No pasa por esto Por tanto Esta carta no le hace daño A los bichos con deflect De coste 2 o menos Que creo que no hay Pero bueno Bueno o sea Los bichos pequeños Giru de Dragon Ball Discovered Cuando esta carta es jugada Miras 5 del top Coges una yellow unison card De coste específico 4 O una yellow battle card De coste 1 Y te la pones en la mano O sea Te coges un 1 O te coges un bicho de 1 O unison card de 4 Pero es jodido decir Que esta carta es buena Porque es malísima Muy mala Muy muy mala Sin Senron Destruction Incarnate Por 9 Ex Evolve De un Sin Senron De coste 4 Vale Locker Revenge Cuando tu ponente Juega una battle card Puedes coger esa battle card Y no las barren Y hagas sus skills Durante el turno Muy desagradable En cualquier En cualquier En cualquier momento Porque no es un buen expert turn Cuando esta carta es removida De tu battle area Pon un skill O caos Robas 2 Y juegas una negative One star ball De tu drop area Vale Muy desagradable esta carta Por lo que veo Tienes que evolucionarlo Pero eso es turno 5 O turno 4 Dándole la vuelta al líder Vale Este de 4 Es un blocker Cuando esta carta es removida De tu battle area Robas una Y juegas la negative Energy One star ball Vale Cuando esta carta es jugada Coges una battle card Del oponente No una leader card En rest mode O una battle card Con energía 4 menos Y no va a atacar Hasta el final Del siguiente turno De tu oponente Vale Te niega un ataque Muy bien Esto es desagradable Esto es meh Esto es muy desagradable Porque es todas las veces Que sea cualquier bicho Que juega Esto es como un pseudo finisher Por lo que veo Y es un blocker revenge Esto no te lo quitas De ninguna manera Hathesenron Es por 4 un 20 Doble strike Exevolve un Hathesenron De energía 3 Vale Cuando esta carta evoluciona Cuando una carta evoluciona En esta carta Cambia esta carta A activo Y no puedes jugar Copias de esta carta Durante el turno Si tu le dieras Un shadow dragon Es decir El Shinsenron Que hemos visto Coges una shadow dragon En tu mano Te lo descartas Y cuando esta carta ataca O es usada para combo Coges Una bateca del oponente En resmode De coste Mayor a su energía Y le haces Scout O sea Combo con esto Descartas una Y petas un bicho De coste mayor A su energía Pasa por barrera O sea Le joden las barreras Pero Es una carta defensiva Relativamente buena No se cuanto robara el mazo Pero esta carta A nivel defensivo Es muy muy bueno Me he tirado De tu turno ¿No? Este es por ti Es un kit Cuando esta carta es jugada Coges un shadow dragon De coste 4 Menos de tu europa Y te la pones en la mano Vale O sea Has podido combar con esto Y te recuperas con esto Y haces exevolve Directamente a esto O sea De hecho Y no robas carta Ni nada No Con este robas una carta Y con este robas dos Pero es cuando lo hacen KO Panteme En ese aspecto Negativo en Y one star ball Esta carta No puede atacar Y no es afectada Por las skills de tu ponente Es por un 1 Si tu líder Cares un shadow dragon Puedes poner esta carta En el drop Coges un sin senron De energía De 2 a 4 En tu deck Y lo juegas Y suflá tu deck Si lo has visto Vale O sea Pasa esto por 1 Pon amarillo Te pones esto en el drop Y bajas un sin senron De coste 4 Bajas a este tonto Turno 2 Y si lo hacen KO Bajas a este potolo Muy bien Bandai Como siempre a veces O sea No sé hasta que punto Será buen el mazo Pero me parece Super vasto Negative energy To star balls Juegas Un haces enron De coste 2 o 3 De tu deck Y lo juegas Exactamente el mismo efecto Pero te jugará O este O el de 2 Que los veremos Ahora supongo Si por aquí están Dark Dragon Sliding Ballet Si tienes un unison card Es la battle card jugada De coste 4 o menos Sus skills son negadas Y es jugada en rest Me parece bastante mejor Para eso La La giant ball Y si tienes un Si tu energía es mono amarilla Puedes jugar este counter 3-2 De emergencia Podría ser bueno Pero vamos A ver Barning Kamehameha Si tu eres amarillo Y tienes Una yellow unison card In play Reluces el coste de esta energía En 1 Si tu oponente Tiene 4 o más Cartas en rest Le petas una battle card En rest Muy mala Porque para eso Tenemos los gotens Esta carta es muy buena Esta carta es Anti Anti Gohan Tío Anti Gohan verde De agro De triple strike Si tu líder Es amarillo Es mono yellow Coges la carta atacante Le ignoras barrera Niegas su habilidad Después del turno Y no puede ser cambiada Activo Hasta el final Del siguiente turno De tu oponente Y si tienes una carta unison La juegas sin pagar el coste Entonces esta carta es Te juego con el Gohan Pego triple strike Critica Lo que sea Pum Le niego las habilidades Me entra un palo Y encima Como sus habilidades son negadas Y se queda girada Ya no puedo volver a pegarte Muy bestia Para matar Para reventar al Gohan Pero claro Tu líder tiene que ser mono amarillo Ya tienes que jugar El reloj de mono amarillo De toda la pesca Me gusta como lo han hecho O sea Si quieres jugar esto Júgame mono amarillo Two stars ball Parasitic darkness Esta carta gana Dark Dragon Ball En todas las salidas Coges una carta De tu mano Y... Gana más 5000 Coges un cel card De energía 7 a 9 Y pon esta carta De... No Coges una de... Sí, coges un cel de 7 a 9 Y lo juegas debajo Y... Y luego coges un cel seno De tu deck De coste 9 Y lo juegas Vale, supongo que juegas con esto El multicolor Y de momento hasta aquí Vale, de los Dark Dragons Solo han salido esos dos O sea, esos Shadow Dragons O sea Han salido solamente estos En serio O sea, algo me... Algo me falla aquí Pero bueno O sea, de Shadow Dragons Solamente están estos de aquí Hay poquitos O sea, a lo mejor Si luego salen otros Otros en Prometal Pero es que si no No me cuadra el... El líder que estará por aquí ¿Dónde está el líder? El líder estará en la siguiente ¿No? Yo sepa El líder estará por aquí ahora El líder está... Eh... 7 Shadow Dragons Con diferentes nombres Revisaré a ver Pero bueno Líderes El Ginyu Para un mazo divertido Es interesante El resto de cartas Son para el Freezer Verde Por tanto Es apoyo que le dan a la baraja La hacen chula Con el tema de la pot El Gotenks mola Mucho Mazo simple Plano Pero que funciona tal y como va Así que muy bien Y el Shinsenron El de 9 es una burrada Me parece súper vasto Y estos efectos molan Porque te permite hacer mil cosas Tienes un Removile Tienes el... Lo dicho El bicho que te ignora todas las habilidades Puede tener potencial Desde luego El Gotenks Me ha parecido de los... De los... De los cuatro líderes Entre comillas que hemos visto hoy El más sólido Respecto a cómo juega el mazo El mazo es muy fácil de jugar Y... Lo dicho Pega mucho Pero este... Este tonto lado A tener cuidado Porque... No sé Algo... Algo turbio tiene ¿Vale? Algo turbio tiene Y yo no me fío Pero bueno De hecho de eso Llevamos cuánto? 40 minutos hablando ya Jodo Que bien me entretengo Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Podéis darle like Tengo abajo mi Twitch y mi Twitter Donde podéis ver Mierdas que tuiteo Y mierdas que streameo Y poquito más Volveré con el... Me faltan las cartas negras Y las multicolor Las promos las haremos aparte Junto a las secret Pero bueno Quiero intentar que esté todo un poco dividido Hay tiempo de sobras Porque... Como sale la expansión en julio Hay tiempo Dicho eso Nos vemos en otro vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil Jnkoil Jnkoil